La policía de Nicaragua ha arrestado al obispo Rolando Álvarez, es considerado el más crítico de la iglesia de ese país con el gobierno de Daniel Ortega. Que nos respeten, por favor, que respeten nuestra vida, nuestra libertad. Pero, ¿cómo se ha gestado esta operación para silenciar a las voces eclesiásticas que reclaman un cambio de rumbo en la nación? Estas son las claves. El viernes 19 de agosto a las 3 de la mañana, varios agentes de la Policía Nacional de Nicaragua irrumpieron a la fuerza en la curia arzobispal de la ciudad de Matagalpa, a 120 kilómetros de Managua. Arrestaron al obispo Rolando Álvarez. La madrugada de hoy, viernes 19 de agosto, se realizó en las instalaciones de la Casa Curia de la ciudad de Matagalpa, un operativo que permitió recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas. Está acusado de organizar grupos violentos con el objetivo, dicen las autoridades nicaragüenses, de desestabilizar al estado de Nicaragua por declaraciones como estas. Que el gobierno siempre ha pretendido una iglesia muda, no quiere que hablemos, no quiere que anunciemos la esperanza al pueblo ni denunciemos la injusticia. Llevaba 15 días confinado, después de que decenas de agentes de policía rodearan las instalaciones del obispado, siguió haciendo misa como pudo, en la calle y a través de las redes sociales. Sin embargo, aún en esta situación, nosotros mantenemos nuestra alegría, nuestra fuerza y nuestra paz interior. Pero la situación cada vez se ponía más tensa. Que nos tienen encerrados en la Curia Episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Nunca la hemos irrespetado. Hasta que finalmente fue arrestado junto a cuatro sacerdotes y tres colaboradores de la iglesia. El propio presidente Daniel Ortega considera que tanto la iglesia como otros grupos opositores están organizados por Estados Unidos. Esos que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los deberían llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato. Este operativo policial contra la iglesia nicaragüense ha despertado el malestar de varios organismos internacionales, como las Naciones Unidas o el mismo Papa Francisco. Sigo de cerca con preocupación y dolor la situación creada en Nicaragua que involucra a personas e instituciones. Desde el Vaticano esperan que a través del diálogo sincero se pueda encontrar el respeto y la paz en Nicaragua. Hasta la próxima.